Conversamos con el almirante Jorge Montoya, él es congresista de la bancada de renovación popular. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted ha dicho que incluso habría que dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la posición que tiene respecto al caso Fujimori. ¿Se reafirma en ello? Sí, no solamente eso. Esta campaña la he iniciado a principios del año, en febrero. Hemos generado una serie de acciones para orientar la decisión del Presidente de la República para que se retire la Corte. Hemos presentado un proyecto de ley que ha sido visto en la Comisión de Constitución, ha sido analizado por cinco o seis juristas de primer nivel, todos han estado de acuerdo con el retiro. A un nivel de madurez que no necesitamos tutela jurídica, necesitamos ejercer nuestra propia soberanía en nuestro terreno, en nuestro territorio. Es discutible eso porque hay quienes dicen que la justicia en el Perú de pronto no necesariamente puede gozar de esa madurez de la que usted habla. Y estamos suscritos al Pacto de San José, hemos suscrito ese pacto y por lo tanto también nos sometemos en un mundo globalizado y en un mundo donde no debería importarnos porque si hacemos las cosas bien, la Corte no tendría por qué interferir ni exhortarnos a nada. Ahora, la pregunta es qué pasa si el juez que tiene que resolver el caso de Fujimori lo resuelve y la Corte decide sancionarnos. ¿Cómo analiza usted ese escenario? No pasa nada, absolutamente. La Corte podrá decirnos que hemos actuado mal y que se quedará en eso. Nosotros somos un país independiente y soberano y tenemos que respetar las autoridades locales que tenemos. El más alto tribunal del país, que es el Tribunal Constitucional, ha dicho qué cosa es lo que corresponde hacer y todos los que están dentro del sistema judicial tienen que respetar ese fallo. No se puede consultar, tiene que cumplirse. Ahora... No deje de hacer la Corte y no llame la atención, la recibiremos como un llamado de atención y debemos empezar el retiro cuanto antes. Correcto. Ahora, la Corte, si me permite, la Corte le ha dado al Estado un plazo hasta el 6 de diciembre para que responda sobre esto. Remita un informe en el que se presenten sus observaciones al referido escrito. Correspondería, de pronto, en aras de terminar esta historia, de la mejor manera posible, enviar ese informe. La mejor manera posible, Mávila, es retomar la soberanía que debemos tener, respetarnos y cumplir nuestras leyes internas y mandar a rodar a la Corte, para usar una palabra común. No tiene nada que ver la Corte con nuestro sistema de justicia, ni tiene nada que ofrecerlo y es algo vergonzoso que nos esté diciendo eso. Quería preguntarle... Sí, quería preguntar también cuál es su opinión sobre el problema en el que se encuentra hoy por hoy la Fiscal de la Nación, la máxima autoridad del Ministerio Público. Y no hablo solamente de un problema suscitado a raíz, por supuesto, de las revelaciones que se han hecho de congresistas que podrían haber accedido a votar de tal o cual manera a cambio de beneficios en la Fiscalía, sino de lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía. Hay grupos de fiscales que le están pidiendo. El liderazgo de la señora Benavides está en cuestión. Por ahí, ¿usted consideraría que lo más sano sería que ella, de manera voluntaria, diera un paso al costado? Fíjese, Mávila, hay que poner las cosas en contexto. Es un problema de lucha de poderes dentro de la misma Fiscalía. Hay una investigación que le han hecho a la Fiscal sin que ella lo sepa, siendo la Fiscal Superior del país la jefa del sistema. Esas son cosas extrañas. Tiene que terminarse la investigación para saber si tiene culpa o no tiene culpa. Hasta ahora todo lo que hay son dichos. Y unos cuantos chats, y unos cuantos audios. Pero no hay ninguna prueba. Y quieren poner en cuestión el nombramiento del defensor del pueblo. Nosotros hemos votado con toda libertad. Nadie me ha dicho a mí absolutamente nada para votar. Y cada congresista es dueño de su voto. ¿Y usted cree que la elección fue la mejor? Perdón. Hoy por hoy, la elección del señor Josué Gutiérrez, ¿fue la mejor? Mi voto fue negativo para los dos. O sea, no consideraba que debían ser los que estaban ahí. Pero eso es lo que había. O sea, nosotros hemos votado de una manera singular, como hacemos normalmente. Pero ese no es el caso. El caso acá está en que están poniendo en cuestión la función del Congreso. Y eso no está bien. El Congreso ya dio la última palabra con su voto. Y ahí queda. El Congreso debería investigar también por su parte, así como está investigando la Fiscalía. Y ojo, los fiscales, la figura de la Fiscal de la Nación, digamos, si bien ella es la máxima autoridad de la institución, debe respetar la independencia de sus fiscales. Porque los fiscales son autónomos para sus investigaciones. Si no, no sabríamos eventualmente de un hecho de corrupción que pueda haber cometido la fiscal. Si ella se entera en la posición de poder que tiene, lo natural es que vaya a bloquear todas las acciones en contra de esa investigación. Por eso se habla de que estas remociones sospechosas lo que hacen es ponerla a ella en una situación de abuso casi de autoridad. Y de remociones que no tienen mayor explicación. Pero en el Congreso, ¿qué debe hacer el Congreso finalmente para velar también por el buen nombre del Parlamento? Actuar en lo que le corresponde. El Congreso no tiene nada que ver en este pleito. Este es un pleito interno de la Fiscalía de la Nación entre dos bandos, por llamarlo de alguna forma. Que tiene que solucionarse empleando las leyes vigentes, las normas vigentes y los reglamentos que tiene la Fiscalía de la Nación para estos casos. Pero si la investigación concluye... Si la investigación concluye... Pero el Congreso tiene que existir. Sí, sí, perdón. Con la denuncia que estamos recibiendo. Hemos recibido una denuncia de la Fiscalía, se está procesando. Ajá. Hemos recibido... Esa es nuestra tarea, pero no meternos en una investigación que es una investigación penal. Administrativa primero y puede convertirse en penal. Es un tema de la Fiscalía, no del Congreso. Ahora, usted dice no es del Congreso y exhorta que la investigación termine y a que respetemos ese término de la investigación. Pero si la investigación, en efecto, arriba a la conclusión de que hubo congresistas que votaron a favor de la elección del pueblo, que votaron a favor de la remoción de la Junta o que votaron por la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos a cambio del archivamiento de asuntos que ellos tenían con la Fiscalía, denuncias en la Fiscalía, porque aquí lo ha dicho uno de sus colegas. El señor Vergara acaba de estar con nosotros y ha reconocido que un colega suyo le habló de gente de la Fiscalía que se le había acercado para hacerle ese ofrecimiento. Entonces, ya no es solamente un tema fiscal. Es un tema fiscal, porque eso forma parte de la investigación fiscal. Y si tienen detectado a algún congresista que ha hecho eso y ha cambiado, es un delito. Es tráfico de influencias, tiene un nombre. Tiene que procesarse a la persona, al individuo, no a la institución. No confundamos las cosas porque si no vamos a poner alterada a la población cuando debe estar tranquila y saber que el Congreso se va a mantener donde corresponde mantenerse. Defendiendo la democracia y haciendo que se cumplan las leyes. No interfiriendo en los poderes. No metiéndonos en investigaciones que no tenemos nada que ver. El Congreso no es un aparato investigador. Existen las comisiones investigadoras que les gusta a los congresistas formarla para escucharla a la prensa. Para que la prensa lo vea. Pero realmente, efectivamente, ¿cuál es el resultado? Ninguno, porque legalmente no se puede hacer nada. O sea, se pasa todo a la Fiscalía. Ahí termina. Donde empieza, termina. Así que lo que debemos hacer es aprender a respetar nuestras instituciones y focalizar el problema donde está. El problema está en la Fiscalía de la Nación. Y hay otro problema entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Esos son los temas que estamos viendo en este momento. Si hay algún congresista involucrado en algún delito, que sea sancionado, denunciado por la Fiscalía y que se procese como de acuerdo a la ley, eso no hay ningún problema. De acuerdo, almirante. Yo le agradezco que haya estado con nosotros expresando su punto de vista sobre este tema complicado y álgido para todos. Gracias. Nuevamente y buenas noches. Gracias. Gracias. Pues bien.